Una misión de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Venezuela entre el 3 y el 7 de febrero, con el objetivo de evaluar las condiciones y la violación de estas garantías. La visita de observación fue comunicada por la Organización de Estados Americanos al embajador venezolano Gustavo Tarre Briseño, ante ese organismo continental en un mensaje oficial. En el documento se precisa que el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro daría las facilidades y garantías necesarias de acuerdo a lo estipulado en los artículos 56 y 57 del Reglamento de la Comisión. Durante la visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán viajar libremente por todo el país para realizar su trabajo y tendrán acceso a las cárceles venezolanas, así como a los sitios de detección e interrogatorio a fin de entrevistar a los prisioneros en los centros penitenciarios. El gobierno proporcionará a los representantes del organismo los documentos relacionados con la observancia de los derechos humanos que ésta considere necesario para la preparación de su informe. La misión integrada, entre otros por los expertos Miguel Mezquita y Santiago Martínez, tendrá el permiso para filmar, tomar fotografías, recoger, documentar, grabar o reproducir la información que considere oportunas.